Vamos a publicar un listado de 1.372 personas que no han cobrado el ingreso solidario correspondiente a los meses de mayo, junio y julio. Es importante que las personas que se encuentren allí en este listado hagan una llamada a seis números de celular que se están publicando y tenemos plazo hasta el 8 de agosto para que puedan actualizar su información. Una vez actualizada la información será enviada al Departamento Nacional de Planeación y a Prosperidad Social para que en términos de 15 días se comuniquen con ustedes a través de sus celulares y puedan recibir información de cómo van a poder hacer efectivo este cobro. Es importante que la llamada la haga solo la persona que aparece en el listado. Y están en los días de hacer el cuarto pago. Por eso es importante que estas personas puedan actualizar su información para que puedan acceder a los meses que ya fueron cancelados y a los siguientes pagos. Recordar también que el Gobierno Nacional ha anunciado que hasta el mes de junio del próximo año se van a efectuar estos pagos por parte del Gobierno Nacional.